Te recuerdo por todo lo hermoso El amor que me entregaste Toda la sabiduría Tu experiencia por la vida Gracias por ayudarme a ser Mejor persona Y a entender que en la vida no hay Cosas imposibles Gracias por enseñarme a creer en mí Por tu alegría de vivir Sé que estás tan cerca como ayer Que estás aquí presente Sé que ríes, sé que sientes Sé que me acompañas siempre Gracias por ayudarme a ser Mejor persona Y a entender que en la vida no hay Cosas imposibles Gracias por enseñarme a creer en mí Por tu alegría de vivir Y a entender que en la vida no hay Y a entender que en la vida no hay